Música Bienvenidos a un nuevo tutorial de guitarra en mano En esta oportunidad les traigo el tema de los fabulosos Kaila Siguiendo la luna Vamos a dar toda la canción completa con los regidos y los acordes Los acordes que vamos a hacer son Re mayor Mi menor Do mayor Y el acorde es Si menor Si todavía les cuesta armar estos acordes En la lista de reproducción del canal se los explico paso a paso La introducción de esta canción es bastante sencilla Vamos a comenzar en el traste número 2 con el dedo 1 Luego cuerda al aire la primera Y la segunda cuerda al aire Eso queda así La segunda frase empieza igual Pero vamos a cerrar en el traste número 2 de la tercera cuerda Y ahí tendríamos todo Para el ritmo vamos a hacer 3 movimientos que lo vamos a ir repitiendo y le vamos a agregar un chasquido Entonces sería abajo, abajo y arriba En la segunda repetición vamos a meter el chasquido O sea, sería 1, 2, 3 Acá viene el chasquido Para hacer el chasquido lo que vamos a hacer es Tocamos y apagamos al mismo tiempo que bajamos la mano Podemos practicar entonces bajar el dedo índice Y después apagar las cuerdas al principio Al mismo tiempo que apagamos estamos tocando las cuerdas Si hago 2 secuencias queda 1, 2 Si hago 4 queda 1, 2, 3, 4 Si no le sale con el chasquido Una secuencia sería repetir dos veces el movimiento 1, 2 Si hago 4 1, 2, 3, 4 Bien, ahora lo que nos queda hacer es seguir la cantidad de rasguidos por acorde Para que los tiempos nos queden perfectos Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna y su veta invisible La noche seguro que me alcanzará Es que tu mirada no sea imposible Solo es la forma como caminas Solo es la forma como caminas Y esto parece Y esto parece Verdad para mí Y así se va repitiendo entonces toda esta secuencia nuevamente Bueno, espero que les haya servido Nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!